¿Quieres más chifoncitos? No, gracias. Ya comí ciego pedazos. Creo que es suficiente. Sí. ¡Daniela! Ay, Daniela, te lo metes tan bien. Papá, ¿por qué viniste con mi mamá? Yo no quería verla, ni a él tampoco. ¿Y yo qué te he hecho? ¿Y yo? Tú ves así a mi mamá. ¿Cuándo? Yo te vi. Yo te dejé una carta. ¿Una carta? No, ay, no sé, me duele mucho la cabeza. No, no, Tito. Tranquila, Conchito, pero, pero, niña, fue solo un besito. Pero tú no eras mi papá. Será mejor que hable con ella. Tito, creo que tenemos que hablar. Sí, vamos. Hola, sí. Charo, ¿nos vamos? ¿Por qué quieres estar sola? ¿Por qué quieres estar sola? ¿Por qué quieres estar sola? ¿Por qué estás molesta con la vida? ¿Por qué estás molesta con la vida? Me molesta que tú y mamá no estén juntos. Me molesta no acostarme sin un beso tuyo todas las noches. Me molesta no escuchar buenos días, princesa, todas las mañanas. Eso me molesta. Tito, tú me caes muy bien. Eres muy divertido. Y te has portado como un caballero conmigo, pero... Sí, no, no digas nada. Ya sé lo que vas a decir. ¿Lo sabes? Sí, y lo quiero decir yo primero. Mira, mira, Consuelo. Siento que esta relación no va para más. Y que creo que cada uno tiene que seguir su camino por separado. Sí, ya está. Y que conste que lo dije yo primero. Estoy de acuerdo contigo. Creo que no estoy lista para iniciar una relación. No estoy preparada para iniciar mi vida de nuevo. Nada, quizás más adelante. Sí, sí, claro, quizás. Quizás. Entonces, ¿qué dices? ¿Un chape despedida en el micro? ¿Qué? Chalo. Hola, Koki. ¿Podemos hablar un momento, por favor? Quería darte las gracias por haber encontrado a mi hija. No, no tienes nada que agradecer. Ella vino a la casa y yo no la encontré. Bueno, como sea. También quería agradecerte por hacerme pensar bien las cosas. ¿En serio? Sí, me refiero a tus consejos. Creo que los voy a tener en cuenta. ¿Ah, sí? Sí. Voy a regresar con mi esposa. Es la manera de tenerte junto a mí. ¿Cuándo vas a comprender que yo te necesito? Siento ser luz hasta de tu propia sombra. Y del viento de no... Creo que ya es hora que haga lo correcto y regrese con mi familia. Sí. Sí. Es lo correcto, Koki. ¿Tu hija te necesita? Más que nunca. ¿Y Consuelo también te necesita? Bueno, ella necesita a alguien, a cualquiera de quien colgarse. Ella es así, no es independiente. No hables así. Pero es la verdad, solamente necesita a alguien que esté a su lado para poder chuparle toda la energía. ¿Y aún así quieres volver con ella? No quiero. Debo. Si pudiera escoger... con quién estar. Ya sabes a quién escogería. Me muero de ganas de volver a besar tus labios. de sentirte tan cerca. Tan mía. Pero... no lo haré. Solo me ganaría una cachetada y tu desprecio incondicional... ya me has rechazado tantas veces. Así que, no lo voy a hacer. No quiero que me odies. No sabes cómo me estoy conteniendo. Un solo roce de mi piel con la tuya... ya no podré detenerme. Pero no lo voy a hacer. Te estrojaría entre mis brazos... hasta fundirnos los dos. ¿Con qué basta, por favor? Está bien, está bien. Yo sé que esto no es lo correcto. Así que, está bien, tú ganas. Yo me alejo de ti. No, no, no quise decir eso. Es de lo que quieres. Eso es lo correcto, ¿no? Que me aleje de ti y regrese con mi familia. Sí, es lo correcto, pero... ¿Cómo puedes ser tan fuerte, Charo? No sabes cómo me estoy conteniendo... para no abrazarte y hacerte mía. Hazlo. Hazlo. Haz... Haz... Haz lo correcto, Coqui. Mejor salimos de ese cuartucho, ¿te parece? ¿Sabes qué, Charo? Hubo un momento al principio en que estuve muy enamorado de Consuelo. Supongo que para regresar con ella voy a tener que recurrir ese recuerdo. No es tan complicado. No, no, sí lo es. Ella es la mujer de Drácula. ¿Drácula? Sí, sí, te chupa la energía. Si en unos meses me ves todo flaco, cansado, ojeroso, ya sabes a quién echarle la culpa. Ay, Coqui, no seas exagerado. Deseame suerte, Charo. Todo lo hago por mi hija. Y es muy noble de tu parte. Estás actuando bien, Coqui. Sí, yo sé. Pero no sabes cómo me gustaría hacerlo incorrecto. De una manera tonta me has correspondido. Mi cuerpo entero tiembla y siento mucho frío. A mí también. Coqui no la quiere. Se la regalé, pero Daniela se escapó de la casa y... Y bueno, yo tuve que abrirme. Tito, fue lo mejor para ti. ¿Por qué dices eso si tú no quieres a Consuelo? Escucha. Ya no quiero escuchar excusas. ¿Y si nos tomamos unas aguas? No, compadre, no quiero aguas, no. ¿Ah? No quiero nada, yo... Compadre. Yo solo quiero ser feliz. Escúchame, Tito, Tito. Trae una bombita de forla, escucha. Está bien. Pepe, déjalo, déjalo. ¿No quiere ni tomar chela? Ya les dije que Consuelo quita las ganas de todo. ¿Y tú qué vas a hacer? Voy a volver con mi familia. Ah, la pitrimite. Chalo, Coqui se quita, le hacemos una fiesta de despedida, ¿no? Ah, no, hablamos luego, Pepe, ¿sí? No te escuché. Bueno, no te hacen ni caso. En verdad, Pepe, es todo lo contrario. ¡Gracias! ¡Gracias!